Un 83% de las personas que aún están sin inscribirse en el padrón electoral son jóvenes de 17 años y que cumplen la mayoría de edad antes o el propio día de las elecciones según los datos del TSE. Pérez Celedón aparece dentro de los nueve cantones a nivel nacional con las cifras más altas de personas sin empadronar a una semana del cierre. El corte de este 26 de septiembre indica que el Valle del General tiene 1.131 personas sin empadronar, 579 son mujeres y 552 son hombres. ¿Qué opinan personas jóvenes de las elecciones municipales de febrero de 2024? Es importante y entre más gente que vote pueden tener mayor voto con la persona que se indica para dar mejores opiniones y dar un avance al país en el estudio, cualquier cosa. Los jóvenes de hoy en día son el futuro del país y es muy importante elegir así la alcaldesa o el alcalde para la mejora de la infraestructura en las comunidades que es muy efectivo. Bueno, los jóvenes que llegan a votar, ¿verdad? Que se informen para poder elegir al mejor candidato, ¿verdad? Que tenga buena voluntad de ayudar al cantón. Para también poder tener un mejor alcalde por los caminos y eso, los alcantarillados, que a veces uno pasa por el centro y tiene que capearse las aguas porque se inunda. El padrón electoral se cierra el 3 de octubre, por lo que las personas tienen una semana para hacer el trámite o quedarse fuera de la fiesta electoral. Los chiquillos que vienen ya cumpliendo 18 años y decían, ah, yo quería votar. Entonces, que lo piensen y hagan su documento de identidad antes del 3. Siempre el tribunal con este afán, ¿verdad? De que no se nos quede nadie por fuera. Hicimos unas giras a los colegios, hemos atendido por lo menos 150 muchachos que están próximos a cumplir 18 años. El próximo 4 de febrero de 2024 se elegirán alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito correspondientes al periodo 2024 hasta 2028.